qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es robocraft o más bien dicho robo bug porque vaya tela vaya tela los bus que están saliendo en el juego que el último gameplay que de hecho el gameplay que he colgado antes que este vídeo vale que lo voy a colgar hoy mismo ya veis la vamos la partida más rara que he visto en mi vida bueno la partida no el bus más raro de que tú entras en una partida contra 10 enemigos vale y que no se pueden hacer daño o sea todos somos inmortales tampoco hay de hecho puntuación porque como no se puede hacer daño no se puede hacer puntuación o sea que la partida era para nada y como se me había quedado demasiado corta solo pude disfrutar de una partida normal y corriente la segunda meta me topé con este bus pues he decidido grabar otro más y colgar los dos el mismo día para que no se os haga tan corto así que vamos allá porque vaya tela yo espero yo espero que no me vuelva a salir el bus este de los de los 10 jugadores contra 10 jugadores y que al menos si sale o sea si sale la partida de esta de 10 contra 10 nos podamos hacer daño por lo menos para subir puntuación porque entonces es imposible es imposible bueno del bando contrario del bando contrario solo hay bueno no hay hostia este mapa es nuevo y no sé un carajo me encanta me encanta me encanta me encanta este mapa es nuevo y me encanta porque no se ve bien bueno ve del bando contrario no hay de esto no hay antiaéreos vale sí ya que guapo el mapa por fin han puesto mapas nuevos qué coño qué coño qué coño que coño que me linchan que me linchan que me linchan qué coño me está disparando a mí tanto vale bien 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 vale enemigo destruido si ya no se ve nada en este mapa es súper difícil pero me gusta en otro más pero me gusta porque a los aviones que pasa qué pasa qué pasa me gusta porque los aviones pueden pasar bastante desapercibidos por aquí a ver si puedo recuperar algo de vida porque me están linchando joder vale bien vamos empatados eh joder no doy ni una eh uuuh uuuh ahhh mierda me han cogido pero bien me han cogido ahí pero bien hostias pues pues me está gustando ahora el tema este eh el tema este del mapa nuevo hay uno joder es que yo tampoco los veo a ellos eh vale vamos a ir todos juntos porque es la estrategia de este mapa ir todos juntos y linchearlos yo es que no veo nada eh yo no sé cómo verán ellos pero yo no veo nada vale aquí para aquí puede ver de frente a alguien uuuh 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 baja 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 vale aquí hay uno aquí hay uno que está aquí en plan guerrero ok joder se mueve un montón el bicho este eh uuuh 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 espera 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 ayúdame ayúdame Que me matan Vale, vamos a recuperar un poquito de vida Y vamos otra vez para allá Joder Hostia, está aquí el del mortero No, no, están allí Vale, ahora sí los puedo ver Oh, toma, toma, toma Desde la distancia te estoy dando, ¿no? Bien Punto un poquito más para arriba Joder Es que este se mueve Se mueve para arriba, para abajo, para todos lados Baja, 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 baja Ahí va, bien, bien Bien Se ha puesto el módulo fantasma E intentaba huir Pero menos más que le he dado Y se ha quitado el módulo fantasma Hostia, hostia, hostia Vale, 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 vale Hay que escapar, hay que escapar, hay que escapar Hijo de puta Me está haciendo polvo el cabrón, ¿eh? Vale, bien Venga, recupérate Vale Me voy a recuperar un poquito Mierda Me han quitado el camuflaje Y 34% de vida Y no puedo maniobrar Porque me han quitado Vale, vamos a desaparecer otra vez Mierda Joder, no me dejan recuperarme, coño Vale, bien, 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 bien Camuflaje, bien, camuflaje El nota se va para el otro lado El nota se va para el otro lado buscándome Bien, 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 bien Venga, recuperamos un poquito de vida Ahí va, venga Bien, toma ya Toma por culo Venga, solo queda uno, solo queda uno, ¿eh? Solo queda uno Venga, vamos allá Este mismo, este mismo No he fallado, he fallado todas Joder Eso porque estará Porque estará en el aire Y no puedo darle bien Madre mía, que tensión De no ver nada, ¿eh? A tomar por culo Bien Toma ya Puntuación ¿Dónde estoy? Ah, aquí, el cuarto, bien Bueno, no está nada mal El cuarto Este mapa me encanta Me encanta Está muy bien, está muy bien Que hayan puesto un mapa nuevo Y sobre todo con la dificultad añadida Que es la La tormenta de arena Que supongo que la habrán hecho Con todos los mapas igual De tormenta de arena Tormenta de hielo Y Cosas así por el estilo Yo espero que lo hayan hecho así Porque queda muy bien Queda muy bien El mapa este que hemos jugado Reunía las mismas características Que el del vídeo anterior En el que se quedó bugueado Lo que pasa es que creo que Que como todavía no han terminado De pulir Lo de 10 contra 10 Pues entonces le han puesto 5 contra 5 Yo creo que es así, ¿vale? Vamos a jugar otro Que ya está Llegando Bastante bien de puntuación Y si este mapa No se buguea Ahora cuando juguemos Va a estar muy bien Porque podemos hacer fácilmente puntos Porque no nos ven Los terrestres nos ven a nosotros Lo malo es que Como encuentra algún aeroflag Me va a fundir Pero bien Porque yo tampoco lo voy a ver a él Bien Otra vez el mismo mapa Otra vez 5 contra 5 Muy bien Parecen que las conexiones Las han arreglado ¿Vale? Porque Porque se carga la partida Muy rápido O sea, no tarda tanto Como en otras veces Que un jugador Tarda mucho En llenar a su barra De esta de conexión Por así decirlo Pero voy a subir Voy a subir más Tenemos que estar juntos Joder, este mapa Me pone nervioso, ¿eh? Aunque está muy guapo Pero me pone nervioso Porque no los veo Voy a ir con estos dos A investigar Aquí es indispensable Lo de Lo de ver a los demás enemigos ¿Vale? La antena esta Para ver a los demás enemigos Lo que pasa es que Yo no puedo ponerme más nada Hostias ¿Dónde coño están? Vale Ha muerto ya uno aquí, ¿eh? Ha muerto ya uno aquí A mí me tendrán que ver Antes por estar en el aire Supongo, ¿no? Vale, vale Me da que sí Me da que sí Machote que sí Joder puta Cómo vuela el nota este Cómo vuela el nota ¡Uh! Hostias, hostias, hostias Nos están machacando, ¿eh? Nos están machacando, ¿eh? Mierda Me han visto Espera, espera Voy a bajar Voy a bajar Si puedo encontrar ayuda De mis amigos ¡Ah! Me liquidan Hostia Vaya Vaya opción he pegado ¡Uf! Esta partida Coño Que vamos 0-4 Para ellos, ¿eh? Si hubiéramos tenido Algún antiaéreo Hubiéramos tenido Cierta ventaja Pero es que son Tres aéreos Contra nosotros Y yo no estoy teniendo Mucha puntería Con los aéreos, ¿eh? Yo no estoy teniendo Mucha puntería Vale Vale, por ahora Me están dando Pero no mucho Vale, ahora sí Me están dando Porque Vale Coño Queda muy poco Pa' ese Coño Queda muy poco Pa' ese Matarlo Joder, matarlo Vale, bien Por lo menos uno Joder Que no se diga Es que vamos 1-9 ya, ¿eh? Vamos 1-9 Y este me está Liquidando el cabrón Vale, ya me ha dejado Finiquitado Ya finiquitado Finiquitado Ya no puedo Muerme No tengo armas 1-10 Joder Nos están barriendo, ¿eh? 1-11 Ya Vamos, ganan ellos Pero por no Terren nosotros Antiaéreos, ¿eh? Simplemente por eso Porque la mayoría De ellos son Aéreos Joder Vale, vale Vamos a escapar de aquí Y vamos a reunirlo Con nuestros amigos Si puedo Si puedo Si puedo Déjame Déjame Tranquilo Matarlos a ellos Que yo no he hecho nada Hijo de vidrio Hijo de puta Mira, hijo de puta Venía por mi flechear Cabrón Vale, ya perdemos Ya sonó la campana Vale, hemos perdido Lo han hecho muy bien Lo han hecho muy bien Es que no tengo nada que decir Hemos jugado como el culo Fíjate 404 La puntuación que he sacado yo, ¿eh? Como el culo Pero bueno No se puede ganar siempre Lo han hecho muy bien Y el fallo nuestro Es que ninguno de mi equipo Ha ido con antiaéreos Si hubiera ido con antiaéreos Hubiera cambiado la cosa Bastante Es que no se ve Absolutamente nada Como podéis ver No se ve nada He tardado bastante Encontrar A los enemigos Por el mapa El rango Me está bajando Eh, que raro Esto no me hace Ni puñete la gracia Yo tenía de rango Por lo menos 4 o 5 de rango Y me ha bajado a 1 Esto que es Yo espero que el rango No me haya bajado Porque O sea Por haberme salido De la anterior partida Eh, en el vídeo anterior Eh, cuando se me quedó bugueada El 10 contra 10 Que Que no Que no hacíamos daño Me salí de la partida Yo no creo que me hayan bajado Tantos rangos Por salirme de una puta partida ¿No? Ni idea Vamos, vaya mierda Vaya mierda Yo no entiendo las cosas De este juego Vamos Bueno, vamos a jugar otra partida Ahora Me sale esto Tormenta fuerte Bueno Esto será lo mismo Vamos a cruzar los dedos Para que haya un antiaéreo De nuestro equipo Uno como mínimo Que van a hacer falta Bueno Ni tenemos antiaéreo Ni ellos tienen antiaéreo Pero El problema está En cuántos de ellos Son aéreos Cuántos de ellos Pueden volar Y hacerme la vida imposible Menos mal que Que el daño Del plasma No me lo disminuye Si pierdo Que solo es el rango Bueno, el rango ya Poco a poco iré subiendo Vale, voy a reunirme Con mi amigo Porque yo no sé por qué Porque me he ido detrás de ese Están aquí los tres Seguramente es la palmara primero Que se ha ido solo Aquí tenemos que ir juntos Vale, ya están disparando allí Vale Aéreo por allí Dos aéreos Puta madre Yo no me meto allí Espera, espera Hay una allí Una allí abajo Hay una allí abajo Vale, bien Vale, bien Vale, uno menos Cubrirme, cubrirme Cubrirme, cubrirme Me han quitado Mira, me han quitado El plasma Me lo han quitado Vale, voy a poner aquí A ver si no me Si no me ven Vale, ya tengo el plasma Ya lo tengo Vale, allí hay uno Y uno que está Finiquitado Voy a por él Voy a por él Voy a por él Joder Vale Eliminado Vale, voy a bajar Voy a bajar un poquito Voy a bajar un poquito Vale, vale, vale Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Cubrirme Ah, mierda El riel Me ha encajado el riel Pero bien Joder, que tensión Bueno Vamos a ir rápido Hacia la batalla Porque están mis compañeros allí Y es bueno que tengan Un poquito de De ayuda Que aquí en cuanto falte uno Estamos ya vendidos Ostias Mira ese, mira ese, mira ese Vale Eliminado Vale Eliminado Venga Venga Venga, muérete cabrón Vale Eliminado Coño Toma por culo Le he encajado Todos los golpes Todos Venga Fuera Ahí va Bien Vale Este me está dando El del riel me está dando Pero bien Me ha dejado en 36 El cerdo Se recupera un poquito de vida De nuestro equipo hay uno Que se dedica a curar Lo que pasa que será terrestre Y no me llegará a curar A curar Digo A curar bien Vale Aquí hay más Por aquí abajo Quitamos esto Vale, bien Ese ya está finiquitado Sí, ya está finiquitado Finiquitado Venga Hijo de puta Cómo me ves Tío Cómo me ves Hostia Ahí tengo el camuflaje Vale Y que danos prisa Que nos están cogiendo terreno Vamos a recorgar un poquito Viene el Hijo de puta Casi me da Toma por culo Vale Vale Hay que Me han dejado un 57 De dos putos Disparos que me han dado Vamos Bien, bien Ahí está Ahí está Bien, bien Ya sabí yo que era terrestre O casi terrestre ¿No? Vale Que nos queda poco Nos queda poco Hay otro Y otro Que está ya Finiquitando Es que este Este es el Aéreo Vale Le he dado uno Si a mierda Vale Se ha metido ahí debajo El mamón ¿O no? Hijo de puta Pero Vale Fuera Venga 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 Ah Toma por culo El del riel Que tensión Espera Hay uno Que ya está Finiquitando Bien Otro más Venga 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 Este otra vez con riel Venga 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 Que lo tengo ya casi Bien Me voy Me voy Me voy Me voy Ostias Gracias Me ha cogido Perfecto Bien Por lo menos Le he podido dar Bastante Por lo menos Le he podido Dar bastante 14 12 Como no nos demos Prisa Nos ganan Bien Hemos ganado Bien Creo que he sido El que más puntuación Ha sacado Si Si Con cerca De 3000 3000 de diferencia Con cerca De 3000 de diferencia Mira las puntuaciones Claro Mira 5 más Botado bien 5 Sé que es una pasada Lo que hace El cañón de plasma Bien usado Yo es que todavía Apunto muy mal Pero cuando engancho Engancho Pues bueno Así se ha quedado La puntuación El rango Ha subido bastante Ha subido desde aquí Hasta aquí La verdad es que Ha subido mucho Más de lo que me esperaba Sigo sin Sin saber Por qué se me ha bajado Tanto el rango Pero Pero está bastante bien La potencia Me queda poco Para subir al nivel 7 Y yo creo que voy a jugar Una partidita más ¿Vale? Para ver si puedo subir Al nivel 7 Voy a ver Voy a ver Porque como El anterior vídeo Solo fue una partida En esta voy a compensar Con otra más Venga Vamos allá Bien Como las anteriores partidas Está empezado Muy muy rápido Esto hay que tomarlo Con calma ahora Porque lo que quiero hacer Mucha puntuación Que no es fácil Llegar a ese A ese nivel 7 Voy a ir con este Y yo no me diga Que estás aquí De campero Tío Venga ya Hombre Mira que hay uno Que no sea aéreo Que no sea aéreo Mierda Vale Bien Me lo he cargado Joder No le doy ni una Al aéreo Voy a tener que poner Láseres o algo Cuando termine Subirlo Joder Vale Venga 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 Vale Eliminado Allí uno había Ahí Ese está ya finiquitado Sí Ya está finiquitado Vale Bien Se han arreglado ni una Pero ni una ¿Eh? ¿Qué coño ha sido eso? Vale Bien Esa sí le he dado La última Vale Hay que Hay que Vale Venga Acá cabrón No huya Vale Eliminado Uff Tensión Tensión al máximo Vamos Este mapa me encanta Porque es que es difícil Es difícil Encontrar los enemigos Entre tantas La botona Esa te la he llevado bien Vale Aquí tengo que coger el zoom Hostia Mierda El zoom Vale Bien Ahí le he dado Ahí le he dado Joder Vale Bien Ahí también le he dado Le quedaba poca vida Y yo creo que no lo hemos llegado a matar Porque no ha salido ¿Eh? Había teletransportado o algo Yo no sé Vale Deja de moverte Cabrón Joder Me cago en tu Puta madre Coño Pero deja de moverte ya Me ha quitado El puto plasma Coño Joder Como se movía El puto robot Era imposible darle Vamos Vale Aquí hay uno Que ya está finiquitado Casi Vale Eliminado Madre mía Ahí le he dado bien Ahí le he dado bien Ahí le he dado bien Vale Bien 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 Aquí otro No le he dado Pero tiene que estar por aquí ¿Eh? O si no Se lo han cargado ya ¿O qué? Vale Ahí le he dado Voy a bajar un poco Para verlo mejor Vale Bien Eliminado Bien Perfecto Estoy haciendo muy poca puntuación A medida que tiene Protorrastradores Es mierda Ahí va Bien 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 Gracias por la ayuda Gracias por la ayuda Bien Vale Voy a intentar Matar a ese Vale 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 Bien Toma El último Para mí ¿Cuánta puntuación He sacado? Bueno Está bastante bien Dos mil Bueno Casi dos mil El primero Bueno Casi dos mil Más que yo El primero Pero ha estado bastante bien Me gusta Me gusta esto Aquí no he hecho tanto daño Yo creo que no voy a llegar al nivel 7 Pero se me quedará bastante cerca Muy cerca Bien Como dije Se me ha quedado bastante cerca El Para el nivel 7 Esto lo hago yo en una batalla Aunque perdamos Voy a subir el nivel 7 Si o si A no ser que se me dé muy mal Y no hagan nada de puntuación Y el rango como veis Ya está cerca Estoy deseando subirlo ya El plasma A nivel 10 Para poder Deshacerme De cualquiera de estas dos Y poder ponerme Los protorrastradores Están bastante bien Para el aire Porque no hace falta apuntar Y apuntar ellos directamente Así que sería una buena opción Y láseres Bueno Láseres también Pero los láseres Yo soy muy malo con los láseres Con el arma láser Soy fatal Pues bueno Perdón Nuevo mapa Me ha encantado Este mapa Porque él añade una dificultad extra La tormenta de arena Quita mucha visibilidad Y hay veces En los que Te encuentras con los enemigos Casi Casi cara a cara Porque Porque no los ve ¿Vale? No los ve Y está bien Porque aunque tú mires alrededor Si un enemigo entra En tu En tu radio De visión Te puede coger las espaldas Muy bien Me encanta este modo de Bueno Este modo de juego Este nuevo mapa Ya era hora de que Cambiasen algo De que incluyesen algo nuevo Porque se estaba haciendo Bastante Monótono Y aparte Si tenemos en cuenta Todos los bugs Que está teniendo el juego Pues aún no se le quitan Las ganas de jugar Pero Gracias a este mapa Tengo muchas más ganas De jugar a este juego Y yo creo que Este ha sido uno de los pocos Gameplay Que he hecho Que Que no he acabado cabreado Porque Porque me ha gustado Tanto el mapa Que no me ha importado Perder Ni que me matase Ni nada Me ha gustado mucho el mapa Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima I'm coming home I'm coming home I'm coming home Tell the world I'm coming home I'm coming home I'm coming home